¿Cuándo te dejan cuidando a tu sobrino? Hola, buenas tardes. Hola, mami, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, mi bebé. Uy, mi angelito, si eres un pan de Dios. Y así tú no lo quieres cuidar. Se va a sentar aquí. Ahí se queda con su tío. Y tú me cuidas bien al niño, que ya regreso. Vámonos, mami. Los cuidas bien a tu sobrino. Nos vemos. Mami, por favor, no te vayas, te lo pido. Tío, ¿verdad, tu celular? No tengo juegos. No tengo juegos. Tío, déjame jugar Play. No, no te voy a dejar jugar Play. Déjame jugar Play y no te desconectes. No, no lo desconectes. No te voy a dejar. No. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. No lo desconectes. No lo desconectas. No te quedo, no. No. Eso es lo que voy a hacer. Oye, ¿qué haces? Wee. Oye, ven acá. ¡Sácame! Tío, ¿de qué ves ese billete? Ese billete es mío. Ah, es tuyo. Sí, es mío, es para mi semana de trabajo. ¿Y si lo rompo? No lo rompas, por favor. No tengo plata. ¡No tengo plata! ¡Aguanta! Hola, buenas tardes. Hola, tío. Hola, abuelita. Ay, Dios mío, llegaron. Gracias Diosito, llegaron. ¿Sí ves? Y así le querías cuidar de tu sobrino, que es un angelito. Míralo como está tranquilito ahí. Ay, mami, cierto, se nos olvidó el polvo. Vamos a ver, Pablo. Quédate todo un ratito con tu sobrino que ya regresamos. Mami, no, por favor, mami, no. Ay, mami, no te vas, por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ay, mami, no te vas, por favor. Ay, mami, no te vas, por favor. Ay, mami, no te vas, por favor. Ay, mami, no te vas, por favor.